Hola que tal nuevamente seguimos con la explicación de como utilizar los archivos gráficos que nosotros tengamos o que tratamiento le tenemos que dar previamente antes de empezar cualquier trabajo repetimos o hacemos un resumen hasta ahorita no hemos hecho ninguna configuración del área de trabajo como tal sino estamos haciendo todos los previos necesarios para poder incrustar los dichos diseños en un área de trabajo y posteriormente mandarlos a nuestro equipo láser, entonces como se mostró en ejemplos anteriores insertamos algo como un calendario del Sol Azteca insertamos una imagen del muñequito de Monopoly hicimos unas pruebas para poder vectorizar la fotografía de una modelo, pero realmente el resultado no fue adecuado y llegamos a la conclusión de que no era una foto ideal para utilizarla vamos a importar nuevamente ahora otra imagen vamos a empezar con esto prácticamente nosotros tenemos ya con este gráfico unas características mínimas que son en teoría las que nosotros necesitemos, es decir una imagen que esté en blanco y negro aunque esta imagen no está en blanco y negro como tal, pero si está en escalas de grises vamos a hacer ahorita una explicación que pasa cuando utilizamos en este caso en particular una imagen en escala de grises como se explicó desde un inicio el equipo láser solo va a interpretar entre dos colores negro y blanco si existe el color negro va a cortar va a marcar o va a grabar y si existe un color blanco no va a ser nada y si existe un color intermedio es decir cualquiera que esté en escala de grises tampoco va a ser algo vamos a repetir el procedimiento de tratamiento mínimo de la fotografía la seleccionamos con el mouse clic derecho editar mapa de bits ya se abrió el subprograma el Corel PhotoPaint 12 nos vamos bueno, vamos a reducir un poco la imagen para ver como se ve menú imagen modo de color blanco y negro nuevamente tenemos aquí los diferentes métodos y procedimientos de saturación de blanco y negro vamos a empezar con lineal vamos a subir y quiero que aprecien aquí donde estoy pasando el puntero del mouse que donde la modelo tiene su mano diríjense aquí a la parte izquierda de su pantalla como está en un tono de grises al momento de que nosotros le damos el tratamiento de pasarlo en blanco y negro simple y sencillamente no se aprecia que fuera su mano se aprecia nada más que tiene algo blanco junto a su cara y se acabó si nos vamos al otro extremo pasa absolutamente lo mismo nada más se ve en espacios en blanco vamos a descartar todas las opciones que nos ofrece o todos los métodos que nos ofrece la herramienta y vamos a ver que pasa aquí fue en lineal vamos a saturar un poco más la imagen sigue sin verse que es una mano vamos a retroceder o vamos a bajar la intensidad de saturación si bajamos la saturación se pierden los rasgos físicos de la modelo si aumentamos la saturación se incrementan mucho el método no funciona vamos con la siguiente opción ordenado pudiera ser en teoría pudiera ser pero en la práctica vamos a ver que acontece bajamos el nivel de saturación a 75 y bueno vamos a poner atención aquí donde estoy pasando al puntero del mouse aunque realmente como tal si podemos interpretar que este es un rostro de una mujer esto que tenemos aquí arriba lo vemos como unas manchas o si ya si tienen la visión muy aguda quizás pudieran imaginarse que son unas manos pero si hay una diferencia bien grande entre este gráfico y este que tenemos acá a que se debe de eso al formato original con los cuales nosotros tenemos el diseño repetimos si tenemos aquí una escala de grises puede que nos acontezca a un fenómeno como el que apreciamos aquí que simple y sencillamente la imagen aunque si se ve mejor que las anteriores realmente el detalle de las manos echa a perder todo el diseño caso contrario si quizás no tuviera la modelo las manos en la cabeza quizás el resultado final si sería adecuado y si podríamos llegar a algo que les comenté desde un inicio algo similar a esto que tenemos aquí y que nuestro equipo láser lo puede interpretar entonces vamos a seguir descartando las opciones mejor dicho vamos a cerrar esto de entrada ya no se ve bien pero vamos a terminar el procedimiento vectorizar mapa de bits vamos a reducir aquí la imagen vamos a seleccionar alguna opción de vectorización empezamos por contorno en definitiva no lo que echa a perder el diseño pues son sus manos que se ven como algo blanco un espacio que está por contorno avanzado quizás pudiera ser pero bueno ya será una adición del usuario por línea centrada que sea no que sea que sea realmente se ve mal por grabado en madera pudiera ser una opción pero no es del todo clara por esbozo también pudiera ser por mosaico se descarta esta opción por mosaico en 3D no entonces probemos con esta opción por esbozo cerramos el subprograma decimos que si se apliquen los cambios y bueno prácticamente como ven este formato es como lo interpretaría nuestro equipo láser y como se vería ya sobre la superficie entonces nuevamente con este ejemplo lo que quise demostrar es que algunos detalles que están en escalas de grises o que tienen color carne o que realmente no dejan los rasgos bien marcados entre blanco y negro puede que nos den este resultado una imagen con huecos más adelante vamos a dar otra explicación vamos a poner otros ejemplos para que vean lo que si se puede hacer y que nos da unos resultados buenos gracias 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 Gracias.